Feliz de estar aquí, levanta la mano y di yo. Feliz, feliz. Y te voy a contar algo, Juan Alberto, acá íntimo. Yo estoy más feliz todavía porque se me cumple un sueño. Yo tengo más de 28 años dentro de los medios de comunicación. Y hoy estoy haciendo radio aquí en multimedia con mi hija. ¡Qué padre! No sabía que era Miguel. Papá e hija. Felicidades. Exactamente. Entonces eso me hace sentir feliz y me hace sentir... Bueno, entonces ya me voy. No, no. Ahora estamos más contentos porque somos tres. Y cuando hay más de dos, hay más ideas. ¡Qué padre! Y prueben las ideas. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo eso? Ya yo llevo dos, tres meses. Cuatro meses, se puede decir, ¿sí? Exactamente. Ahora, yo soy papá pechón. Te voy a contar que ella, aparte de hacer radio, ella es cantante, está becada en Berklee Music. ¡Wow! Y es modelo. ¡Wow! Sí, exactamente. ¡Wow! Felicidades. Bueno, el papá creo que está muy orgulloso. Totalmente. Y te lo cuento porque te siento amigo. Entonces, a los amigos no le cuentan las cosas. Cuéntame, Juan Alberto. Tú estás acá, hablando de qué área del... Bueno, mira, yo soy... Primero que nada, feliz de estar de regreso en Panamá. Mi nombre es Beto. Hoy soy conferencista y coach en alto rendimiento. Yo inspiro a las personas a que puedan despertar su poder interior, adaptar un estilo de vida consciente para que puedan vivir en equilibrio. Y hoy vamos a dar una conferencia magistral acá en Exma, muy linda, que se llama, Dar la mejor versión de ti en épocas turbulentas. Oye, qué interesante. ¿Tú sabes por qué es qué es interesante? Porque acabas de decir algo de despertar el poder interior. Nosotros venimos, el mundo viene de vivir épocas muy difíciles, donde mucha gente sucumbió, mucha gente quiso emprender y no les fue bien y sucumbieron y se deprimieron, teniendo un potencial. Así es. Y mucha gente, las personas tienen un potencial, pero no lo saben porque se estrellan la primera vez. O alguien les dice que no. Alguien les dice que no. Exactamente. Sí, ahorita, mira, estamos viviendo en una época, en una época, no estamos viviendo en una época de cambios, estamos viviendo en un cambio de época. Ok, muy bien, muy bien. En los últimos años nos ha tocado vivir en la sociedad crisis de salud, lo que nos pasó con el COVID, crisis social, crisis políticas, crisis económicas. Desafortunadamente hay guerras en otros países. Y vivir en un entorno así se vuelve cada vez más retador y difícil, ¿verdad? Claro. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos o a lo que me dedico yo es a invitar a las personas a la reflexión, ¿no? A elevar conciencia de, hey, ¿qué está pasando en mi vida, en mi entorno? No, pero también hacerte responsable, ¿correcto? Claro. Porque a veces lo que más nos puede hacer daño en un entorno, en un cambio de época, es hacerte víctima de las circunstancias. Es correcto. No, porque lo más fácil ahora en día en el mundo moderno es echarle la culpa al gobierno. Exacto. ¿No? Exacto. ¿Verdad? Echarle la culpa a los demás, echarle la culpa a las circunstancias que en lugar de hacerme yo responsable de lo que está pasando en mi vida. Es mucho más fácil echarle la culpa a otros a pararte y seguir. Así es. Entonces, es parte de, el reto en la actualidad es conciencia, ¿para qué? Para autorreconocer y responsabilizarme de lo que está pasando en mi vida y después que reconozco lo que está pasando en mi vida, pues tengo que tomar un siguiente gran paso que es, ¿qué cambios puedo hacer en mi vida? Y después, tomar acción. Exacto. Punto. Pero primero tenemos que saber dónde estamos. Claro, pero tienes que saber dónde están. Entonces, un ejemplo sencillo es, si oye, alguien de ustedes que nos está escuchando está teniendo un problema con su pareja, pues, primero me elevo conciencia, entiendo cómo se está sintiendo ella, entiendo cómo me estoy sintiendo yo, pero me hago responsable de mi parte. Exacto. Y ya que me hago responsable de mi parte, digo, ok, ¿qué ideas puedo aportar a mi matrimonio o a mi relación? Y qué acciones voy a tomar, ¿correcto? Importante. Suena sencillo a lo que estamos diciendo, ¿correcto? Pero hay que comenzar de alguna base. Y lo que estás diciendo, y muchas veces, y llevándolo a todos los planos, el plano deportivo, el plano empresarial, si nos vemos en el entorno de nosotros, o de pronto el gerente de una empresa, el director de un equipo, quiere rendimiento, pero tú no sabes cómo está esa persona emocionalmente por dentro. Claro, y en las empresas se habla mucho de mejorar el rendimiento, ¿no? De hecho, ahora se utiliza un concepto que es muy moderno, que se llama, quiero crear equipos de alto rendimiento. Sí, 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 sí. Y las personas no tienen ni idea de qué quiere decir el alto rendimiento. Exacto. Y nosotros que nos hemos vuelto expertos en esto, lo que le decimos a nuestros clientes es, el verdadero alto rendimiento es que tú puedas ser exitoso o exitosa por arriba de normas estándares, de manera consistente en el largo plazo, sin perjudicar jamás tu bienestar y tus relaciones con la gente que amas. Importante. Al final, el equilibrio de vida es fundamental y hoy muchos de los conferencistas que han estado en Exma han estado tocando el tema. En esa línea. En esa línea, porque a pesar de que vinieron a hablar de negocios, ¿por qué? Porque como tú dices, hoy si ustedes ven en este cambio de época, lo que tú dijiste hace rato, tristemente hay más personas hoy en día con ansiedad, estrés y depresión que lo que había en el pico de la pandemia, ¿sabías? Es correcto, totalmente. Mucho más que dices, pero ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué? Por falta de conciencia. Exactamente. Exactamente. La parte emocional se nos afecta mucho y nos apretamos, y nos apretamos ahí. Y es parte importante. Claro, no rendimos. Si lo que tenemos que potenciar adentro, lo que tenemos que potenciar adentro, no lo tenemos apagado, no lo encendemos, entonces no vamos a brillar. Ni en nada, ni en la casa, ni en el trabajo, ni con nuestros amigos. Exactamente. Por eso nosotros lo que primero hacemos es ayudarte a despertar ese poder interior, hacerte consciente, para que después, siguiente paso, adoptes un estilo de vida consciente que es, esto es lo que está pasando en mi vida, me enfoco en lo que está bajo mi control, suelto lo que no está bajo mi control, ¿verdad? Y hay una frase que me gusta mucho que dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Es correcto. ¿Verdad? Es correcto. Pero para que eso sea una realidad, primero tienes que aceptar lo que está pasando en mi vida. Ah, esa es la realidad de la que estoy viviendo. ¿Me duele? Sí, me duele porque somos seres humanos. Totalmente. ¿Quiero sufrir? No. Entonces, ¿qué vas a hacer? Es correcto. Punto. Punto. No, 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 parece difícil. Cero filosofía complicada. Exacto. Pero el reto es tan como tú dices, es algo. Exacto, exacto. Así es. Es que creo que nos quedamos, nos quedamos en el sufrimiento. Así es. Y ahí donde, yo siempre digo, que estás, estás debajo donde caen las piedras, si te mueves un poquito para allá, las piedras no te van a caer encima, pero nos gusta, nos hemos acostumbrado a sufrir, a quedarnos ahí, a que la gente no diga, ah, pero... Claro. Sí. Y ahí es lo bello porque, fíjate esto, Tú, nosotros, a diferencia de un árbol, nos podemos mover. Es correcto. O sea, si cae una tormenta, el árbol se queda ahí. Exacto. Si viene un torbellino, el árbol no se puede mover. Exacto. Pero si hay un problema, el árbol se tiene que quedar ahí. O sea, si hay un incendio, el árbol se queda ahí. Pero tú, como ser humano, te puedes mover al norte, al sur, al este, al oeste. Cualquier ser humano, Dios nos entregó la gracia de algo que se llama la rueda de libre albedrío. Así es. ¿Verdad? Que es, no te gusta tu vida, cámbiala. Punto, next. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué haces tanto relajo, no? Como decimos en México, oye, no estás contento con tu vida, cámbiala. ¿Cómo? Así, ya no me gusta mi vida, voy a empezar mañana a hacer ejercicio, me voy a dejar de quejar, voy a hablar con mi pareja, voy a arreglar las cosas con mis hijos, pero deja de quejarte. Exacto. Aceptar dónde están mis errores, dónde, qué estoy haciendo mal. Y entonces, hey Beto, tú la vas a botar, porque quiero que sepas que eso es lo que nos pasa a nosotros. A nosotros nos pasa que nos quedamos en el problema. Y el problema tiene solución, pero nos gusta estar en el problema. Claro, ¿por qué? Porque el ser humano está acostumbrado a quejar, se levanta la mano y di yo quién se ha quejado una vez en su vida. Y se levanta la mano todo el mundo. Todo el mundo, o sea, todos nos hemos quejado, pero el problema es que no nos damos cuenta que la queja crea esa falsa sensación de que estamos haciendo algo al respecto y no estás haciendo nada. Es correcto. ¿No? Que lo único que hiciste fue quejarte, es como yo le digo a mis hijos, mira, quejarte es como cuando vas al partido de fútbol, soccer, ¿no? Compras el boleto más barato del estadio, te sientas en la silla del estadio y te pones a criticar al que está jugando. A ver, eso es lo más, como decimos en México, chafa que hay. Lo más sencillo, ¿verdad? Exacto, exacto. A ver, ponte tú a jugar, para tú los goles. Exacto. Eso es lo difícil, ¿correcto? Entonces, quejarnos es peligroso, ¿no? Hacernos víctima de lo que está pasando es fácil, insisto, como lo dije hace rato, quejarte de las circunstancias, echarle la culpa a los demás, es más fácil que hacerte responsable de lo que está pasando en tu vida. En el momento en que te responsabilizas y dices, esto es porque yo lo acepté, lo provoqué o lo permití, es cuando tu vida empieza a cambiar. Punto. Let's go, Panamá. De ahí, para contar, Beto, qué placer, voy a ir a conversar con ti. Acabo de tocar un tema, dije, pero en la yugular. Exacto. Fue directo a la yugular, es un tema que estamos viviendo hoy en día, todo el mundo y la gente panameña. O sea, tenemos que pararnos y seguir, ¿no? Podemos quedar en el problema. Exacto. Esa es la solución. Y si queremos un cambio, tenemos que hacer algo para ese cambio. Pero lo que dijo Beto, que me quedo con eso, es que primero tenemos que sentarnos y saber dónde estamos. Exactamente. Para poder avanzar. Ver el panorama. Exacto. Y eso que dijiste es clave, porque otra de las cosas que voy a compartir en la conferencia, en épocas de incertidumbre, como las que hoy estamos viviendo, ustedes, yo, un líder de una organización, nadie le puede brindar certidumbre a otra persona. No se puede, pero sí les puedes brindar claridad. En épocas de incertidumbre, tú no le puedes brindar certidumbre a las personas, pero sí les puedes brindar claridad. Empezando por ti. Es que vas a hacer por ti hoy. Los verdaderos cambios comienzan por uno mismo. Si quieres cambiar al mundo, cambia tú. Deja de quejarte. Exacto. Porque mucha gente dice, pero si tú no haces algo, ¿por qué yo tengo que hacer algo? Pero, o sea, tú tienes que empezar por el cambio, si tú quieres un cambio. Claro. Es como las personas, no sé, en México, por ejemplo, ahorita se está creando más conciencia de que la gente tire, recicle la basura en casa. Exacto. Pero el otro día una persona me decía, es que, ¿de qué sirve que yo recicle la basura en casa si el de la basura toda la junta? No pasa aquí. Este no es tu problema. Sí me explicó. Vámonos por pasos. O sea, crea primero conciencia tú. Exacto. Empieza a generar ese cambio de conciencia en casa, que es lo que está bajo tu control. Exacto. No está bajo tu control. Pero sí podrías ir a decir el de la basura, oye, por favor no juntes la basura. Sí me explicó, pero es por cada quien tiene que hacerse responsable, ¿no? Y hay que inculcar este tipo de filosofías. Esa es mi perspectiva. No, lo que acabas de decir pasa aquí, igualito. Igualito. ¿Por qué iba a reciclar si se lleva todo justo? Sí. Esto es un rompecabezas y cada uno tiene que hacer su parte. Pero bueno. Beto, qué bueno, qué bueno, y que estés nuevamente en Panamá, y qué bueno que estemos en esa línea de tocar al ser humano. Bueno, no al individuo que trabaja para una empresa. Claro, claro. Es el ser humano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando por tu vida? Analízate y entonces haz los cambios necesarios y vas a ser exitoso y vas a producir mucho más. Estoy muy feliz de estar aquí en Panamá. Tenía un rato que no venía. Yo viví en la colonia San Francisco acá. Ah, qué bueno. Alguna vez en mi vida, viví también en algún momento de la vida con mis papás y viví en Punta Paitilla. Paitilla, ahí están cerca. Luego estudié en el colegio Javier. Oh, mira, oye, pero mira. Oye, ¿tú has visto el colegio Javier ahora? No, no, conozco la nueva versión del colegio Javier. Ah, no, el que debe. Pero en el campo de fútbol soccer había pura tierra. Sí, 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 ahora no, ahora no. Y qué bueno, y creo que, qué bueno va a tocar el tema del colegio Javier, porque ellos evolucionaron. No sé qué está pasando con el colegio Javier. No, ellos evolucionaron. Ah. Ellos evolucionaron y creo que es bueno porque el colegio Javier ha sido formador de grandes profesionales. Tradicionalista. Tradiciones y de grandes profesionales aquí en Panamá. Incluso el presidente Juan Carlos Varela, egresado del colegio Javier, y ellos evolucionaron. Vieron cuál era su valencia, digo, hey, tenemos que crecer. Y han crecido. No conozco nada de qué está pasando ahí, pero yo estudié ahí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y me acuerdo que tengo ahí mis buenos anécdotas y le tengo mucho cariño a su país. Les deseo lo mejor. Hoy es cuando más tenemos que dar la mejor versión de nosotros. Totalmente. Ustedes necesitan, su familia necesita, la comunidad necesita, Panamá necesita, el mundo necesita la mejor versión de nosotros. Es el momento y es la hora. Panamá, let's go. Exacto. Panamá, let's go. Voy a llamarte, Beto, porque creo que esto lo vamos a usar para un eslogan, un eslogan de país. Venga, let's go, Panamá. Exactamente. Me encanta. Qué bueno, Beto. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias. Un placer y felicidades. Muchas gracias.